¡Ey! ¿Qué pasaste, Blair? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y vamos a continuar, estamos en Diciembre, como veis, con el Leganés Y tenemos aquí ya el Balón de Oro de este año Sí, Balón de Oro de 2020, Gareth Bale Eh... Hay que reírse un poco, ¿no? Bale ya con 85 de media, 31 años, y se lleva el Balón de Oro Supongo que el Madrid habrá ganado algún título importante Porque si no, no entiendo este Balón de Oro que se ha llevado Gareth Bale, la verdad Pero bueno, ahí está ese Balón de Oro Algún día será un jugador de nuestro equipo Balón de Oro, espero Espero, no sé si llegaremos a verlo o no Estamos aquí, como veis, con nuestro equipo, ¿vale? A tope, ya sabéis que hay muchos jugadores que han ido subiendo de media Danny Williams lleva ya 86 y media, es una locura Y... ¿Vamos a acercarnos hoy? No, no nos vamos a acercar Hoy vamos a llegar al mercado de invierno, ¿vale? Vamos a llegar al mercado de invierno Donde ya sabéis que podemos hacer fichajes Así que empezaremos a fichar jugadores gratis De cara a la cuarta temporada Pero antes tenemos que jugar un partido Supongo que jugaremos un partido antes de eso No lo sé Tenemos aquí cuatro partidos antes de llegar al mes de diciembre ¿Contra quién podríamos jugar hoy? Podríamos jugar contra la Real, ¿eh? Le tengo ganas a la Real Sociedad Podríamos jugar contra la Real Sociedad No es mal rival Bien, vamos a comenzar contra West Ham, ¿vale? Esto, sí, venga Contra West Ham vamos a comenzar Y después hay tres partidos Recuerdo que en el anterior episodio dije cómo lo iba a hacer Ahora mismo no lo recuerdo Miraremos otra vez el calendario ahora Y a ver cómo hago estos tres partidos que tenemos Que por cierto Creo que no teníamos partido la primera semana de enero Y ahora sí tenemos partido Porque nos han colado ahí el de la FA Cup Habrá que ver eso ahora Ha marcado Fekir Ha empatado Masuaku Para el West Ham Vamos a ver si marcamos el segundo Que nos dé la victoria Hazard Dani Williams Naimi Silva Modric Nadie Bueno, es el mejor comienzo No es el mejor comienzo a empatar contra West Ham, la verdad Pero ahora fuera Fuera ya sabéis que siempre hay problemas Vamos a ver Porque el partido ese que nos han colado ahí Del Ajax No me gusta nada No me gusta nada Vamos a jugar con suplentes contra el Ajax Me da igual la FA Cup Me da igual A ver, no es que me dé igual Pero Vamos a darle prioridad a los dos partidos de liga estos que tenemos entre semana Vamos a darle prioridad a estos dos partidos Con los suplentes jugaremos contra Marsella Que al ser en casa con los suplentes igual podemos ganar Y contra el Ajax iremos con los suplentes Y si podemos ganar bien Y si no, pues nada Pero creo que lo mejor es eso para seguir ahí manteniendo las distancias en liga Tenemos ahora un mensaje Fin de la sanción de Grimaldo Ha jugado antes Cucurela Y sin más nos vamos a ir al siguiente partido Tenemos aquí el entrenamiento Vamos a hacerlo No sube nadie Bueno, da igual Están en 78 de media ya los tres jugadores estos Pelé, Elma, Sidobo Que no está nada malo, verdad Y a pesar del empate veis que tenemos 10 puntos de ventaja con el Everton Así que estamos bastante, bastante bien Equipo del año de la UEFA Nuestra lista de defensas ¿Quiénes son esos defensas? Podría Zola, Varane Y los otros dos, ¿quiénes son? Me ponéis en la lista, por favor No tardéis mucho en poner la lista Me gustaría ver quiénes son esos dos jugadores Uno del Levante Otro del Hannover Daffy Y González Pire ¿Quiénes son estos jugadores? ¿Quiénes son estos jugadores, tío? ¿Por qué esos jugadores están nominados a mejores defensas del año? Un jugador del Levante y otro del Hannover No entiendo nada Le gané es Red Bull Leipzig Vale, vamos al partido En casa Con el equipo titular Igual de Tony Williams Ahí está, tío Nuestro goleador Nuestro killer Empata Dolberg Empata Dolberg Un jugador que hemos usado mucho, Dolberg Este año no, eh Este año creo que no lo hemos fichado aún en ningún equipo Fekir marca el segundo Venga, vamos ¿El tercero quién? No va a llegar el tercero, de verdad Un tercero vendría bien, tío No me gusta tener esta tensión hasta el final 2 a 1 Vale Hemos tenido la tensión hasta el final Pero ha salido bien Hemos ganado al Leipzig Que ya me decís muchos No es Red Bull Leipzig Que es Rasenball Sport Leipzig Ya lo sé Sé que es Rasenball Sport Leipzig Pero antes era Red Bull Leipzig Y es por eso que a veces que confundo Creo que ha metido algún jugador más En el centro de traspaso, ¿vale? Por ejemplo, Mandy Habéis visto que Que teníamos ahí el informe Creo que es uno de los jugadores nuevos Que ha metido en la lista Vale, porque quería ver qué media tenía Mira, tiene media 82, tío Tiene media 82 Mira, por aquí tenemos, por ejemplo A Ismail Azar Vamos a meterlo también Que le quedan 7 meses de contrato Tenemos a Arid También 7 meses de contrato Han apagrecido jugadores Que no teníamos en... No teníamos antes Y que lo vamos a ojear Y lo vamos a ir metiendo también En el centro de traspaso Porque pueden ser jugadores Que pueden venir gratis Mira Lingard Lingard sí que es bastante interesante Mira, aquí tenemos a Zoet Socrates también Vale, Socrates ya estaba metido en lista Olak también No está observado, Adam Joder, pues Termina de observarlo, por favor Y ya creo que estos Estos salen aquí con... Como si fuesen nuevos Pero realmente no son nuevos ¿Por qué aparece como si fuesen nuevos O Olak? Ah, pero si te metes ese aquí No aparece como nuevo En todo sale el... El rombo ese rosa Con la exclamación Pero no sé qué quiere decir eso Sale con todos Y con estos salen que son nuevos Vale, pues ya está Ya hemos visto aquí a los nuevos Los hemos metido en el centro de traspasos Y ya veremos Si pueden llegar a ser útiles O no Vamos a continuar Tenemos el partido Contra Olympique de Marsella Como decía antes Este va a ser el partido Que juega los suplentes De esta racha de tres partidos Que viene ahora seguida Y estamos a 12 El Everton El Everton El Everton se ha dejado puntos En el partido anterior Vamos a ver si ganamos Si el Everton se sigue dejando puntos Y seguimos aumentando la ventaja Que es algo que nos vendría bastante bien A ver, con la ventaja que tenemos Quizá habría sido conveniente Jugar con titulares Contra el Ajax Pero vamos a confiar en los suplentes Lanzini marca en el 20 Y un minuto después Tobin O Tobin Como sea De penalti Ha empatado Denis Suárez Marca otra vez Denis Suárez es un jugador Con muchísimo gol Tío No sé por qué Pero vaya Para mí Perfecto Hunter marca el tercero 3 a 1 Ganamos al Marsella Con los suplentes Bien Bien Correcto Bastante correcta esta victoria Seguimos a 12 Una ventaja espectacular Vale Es una ventaja muy buena Tío 12 puntos son 4 partidos Que me tengan que remontar El Everton Ahora mismo estamos en una muy buena situación Vale Estamos camino de Camino de primera Gracias Mr. Sarawi De nada Crack Tenemos aquí a la Real Sociedad Vale Esta tercera Y que vamos a joder a la Real Sociedad La Real Sociedad nos jodió En tercera Y ahora en segunda Pues Lo vamos a joder nosotros Que pierda la Real este partido Es bastante importante Porque está a 6 el Everton Y si yo gano ahora Y el Everton gana La Real Sociedad Se quedaría a 9 puntos El Everton Cosa que le complicaría Bastante el ascenso directo Y Sinceramente No tengo nada en contra De la Real Sociedad En la vida real Ya lo dije Pero aquí en el juego Aquí en el juego sí Aquí en el juego sí Aquí en el juego sí Que tengo bastante En contra de la Real Sociedad Tenemos ahora dos posibilidades Voy con los suplentes Y dejamos a los titulares Para el partido contra el Ajax Los suplentes Andan algo cansados Pero se podría hacer esto Se podría hacer esto Podríamos meter incluso Algún Algún reserva Por aquí Para dar descanso Sí No me parece mala idea Esta Elmas es MCMCO Joder Todos los centrocampistas Que tengo son Ofensivos Vamos a quitar a Denny Suárez Por ejemplo Vamos a poner a Escalante Y así tenemos un defensivo más Vamos a colocar Vamos a poner a Vamos a poner a Pepe Por Ronaldo Que lo veo bastante tocado Y estoy haciendo estas rotaciones Bueno Por hacer un poco ¿No? Por dar un poco de descanso A estos jugadores Por tener jugadores frescos Y si hace falta después Pues sacamos a Denny Suárez Sacamos a Gondoban Sacamos a Sarawi Sacamos a Checo Vale Pues vamos con un equipo así Híbrido Entre suplentes y reservas Para enfrentarnos a la Real Sociedad Y así los titulares Que descanse Que descanse Que tenga descanso Que de momento vamos muy bien en Liga Este partido lo vamos a jugar Y el siguiente de Copa Bueno pues Pues que lo joden los titulares Y a ver hasta donde llegamos En esa FK Estamos aquí en Anometa Para enfrentarnos a A la Real Sociedad Voy a hacer una cosa Vale Antes de comenzar con este partido Y es quitar el No aquí no es ¿Dónde quito el Time Finishing? Voy a quitar el Time Finishing Voy a quitar el Time Finishing De verdad Creo que ya No sirve para nada Lo debería quitar desde el menú Para que se me desactiven Todos los partidos Pero como no lo he hecho Antes de empezar Pues me toca hacerlo ahora Antes de empezar este partido ya Y se acabó el Time Finishing Voy a jugar sin Time Finishing Y estoy seguro De que el partido Va a ir bastante mejor Que bueno el balón de cuadrado Y el tiro de Jordan Lukaku Que lo salva por muy poco Rulli Que bien Alex Hunter Controlando ese balón dentro del área Y marcando el primer gol del partido Que bien Como lo han ido dejando Para atrás Para la llegada del escalante Que hace el segundo Uy que casi mete el pase Era un pase eso Que ha hecho el más Y casi entra Que bien se ha abierto el hueco el más Pero Rulli la saca bien Normal de cabeza No era malo Pero vuelve a parar Rulli Está un poco pesado De momento Partido fácil Cómodo Y de verdad Estoy mucho más a gusto Sin Time Finishing Es que ahora mismo No sirve para nada O das en verde O nada E incluso dando en verde No es igual de efectivo Que antes En fin 0-2 al descanso Vale No estamos No estamos nada mal Estamos controlando bien el partido Hemos metido dos goles Y seguramente Van a llegar más Que bien Que buena la jugada Jordan Lukaku Que marca el tercer gol Que bien Otra vez El centro del más Al segundo palo Donde esperaba Jordan Lukaku Para hacer el doblete Que buena dejada Denis Suárez Y Jordan Lukaku Madre mía Que segundo aparte Menudo hat-trick Ha hecho este jugador Se acabó el partido Ganamos 0-5 La Real Sociedad Repasito bueno Que se lleva Con un hat-trick De Jordan Lukaku Una segunda parte Espectacular Y bueno Un gran partido La verdad Mucho más cómodo Sin el Time Finishing Es que es una Es una gozada Tío 11 tiros 10 a puerta ¿Por qué? Porque no he intentado El Time Finishing Ni una vez en todo el partido Desde que sacaron La actualización esta Pues lo estaba intentando Y se me iban La mitad de los tiros fuera Bueno La mitad o más Incluso Y en este partido Pues hemos buscado Los espacios Hemos buscado bastante El 1 contra 1 Con el portero Y Y hemos acabado Metiendo 5 Ha sido un partido Espectacular La verdad Van a ir llegando Informes ¿Vale? De aquí a que Acabe el mercado De aquí a que empiece El mercado Quiero decir Que empieza ya Empieza ya Estamos a 31 de diciembre Entramos ya En el mercado de invierno En cuanto pasemos Un día más Y va a haber varios jugadores Que se van del equipo El primero Jordan Lukaku Que nos deja Con este Con este hat-trick Tío Bien Bien La verdad Bastante Bastante bien Tenemos a Gregorio Miranda Que se va Vale Se va al Cosenza Tenemos a Martín Costa Que se va al Macclesfield Y tenemos a Jordan Lukaku Que se va al Porto Vale Porto Que está en nuestra división ¿No? Creo que sí Tenemos además Una oferta de cesión Por el más Del Porto Vale Vamos a delegar Para que sea corta Y vamos a poner Transferible a este jugador A ver si se va ya de una vez Porque ha recibido ya varias ofertas Y tenemos ahí El informe de filial Venga Vamos a echarle un ojo A ver si A ver si hay alguno lamentable Para subir Jorge Gavilan es lamentable Podríamos subirlo y venderlo Antonio López Claro Espérate Quieto ahí Quieto ahí Vale Quieto ahí ¿Por qué? Quieto ahí Porque tenemos que hacer sitio Para los jugadores que vienen Vale Tenemos que hacer sitio Para los jugadores que vienen Entonces Subir a este jugador Es un peligro Porque igual lo subo Y no lo consigo vender ahora Entonces Vamos a Vamos a Tomar las cosas con calma Lino Oliveira No Oliveira no Oliveira Lino Oliveira Tiene ya 18 años Voy a subirlo A ver que potencial tiene Voy a subirlo A ver que potencial Ah espérate Que no tiene 60 de media Claro Este Este era un detalle A tener en cuenta No tiene 60 de media Vale Lo voy a poner cedible Igualmente A ver Lino Oliveira ¿Dónde andas? Tenía 56 Vale que está Voy a ponerlo cedible Ya sabéis que hasta que no tienes 60 de media No sabes el potencial real del jugador Así que lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Tampoco No nos queda otra Vale Eso por un lado Por otro Tenemos 44 jugadores Tenemos 44 jugadores ¿Qué quiere decir esto? Que solo Entre comillas Solo Hay hueco para 8 No Entre comillas no Solo hay hueco para 8 Solo hay hueco para 8 8 realmente no es mucho Es poco 8 es poco Teniendo en cuenta que A la pasada temporada Fichamos más de 20 jugadores Creo Vale Hay que hacer sitio ¿Cómo vamos a hacer ese sitio? Podemos hacerlo Vendiendo jugadores Hay varios transferibles O podemos hacerlo Metiendo intercambios La cosa es que Meter intercambios Sirve para Jugadores ahora No para jugadores gratis La próxima temporada Por ejemplo Hulk y Moutinho Los podrían tener Operaciones de intercambio Para fichar jugadores Para esta temporada Pero es que Yo no puedo fichar jugadores Para esta temporada Bueno A ver Con mi poder puedo ¿No? Pero la idea es fichar jugadores gratis Para la siguiente También tenemos a Pepe Por ejemplo Que se retira Tenemos a Seco Que se retira Así que vamos a ir Haciendo algunos huecos Otro aquí Que se retira Analdo Vamos a ir haciendo Algunos huecos Pero no demasiado No sé cómo va a salir esto La verdad Pero Vamos a comenzar Con el mercado Y vamos a comenzar Con los fichajes Que ya había ganas Realmente Vale Vamos a mirar Vamos a mirar Si hay jugadores nuevos Aquí Y sí Parece que hay jugadores nuevos Marco Ross Tenemos a Aitven Nasser A ver Estos jugadores No son mejores De los que tengo en lista Por la simple razón De que si fuesen mejores Me los habrían puesto ya Antes Vale Y además Tendría ya su valoración Por ejemplo Venatia Veis Me han puesto Venatia nuevo Pero Venatia Ya lo tenía yo en lista Vale Y Venatia Veis que tiene 83 de media No sé a partir de que media Te sale Con 82 de media Mandy lo hemos tenido Que ojear Quiere decir que Jugadores con 82 de media O menos Hay que ojearlos Para saber su media Con los que tienen más Ya lo sabemos De antemano Vale Es algo a tener en cuenta Vale Es algo importante Realmente Pues sin más Nos vamos a meter A centro de traspasos Y vamos a ir viendo A ver También os digo No hay prisa Por fichar jugadores Es una realidad Que no hay prisa Podríamos esperar Y ver si van negociando O podríamos entrar A saquísimo Por ese Sané Madre mía Ese Sané Me está llamando Me está llamando muchísimo Donnarumma ¿Donnarumma acaba contrato? Creo que Donnarumma Acaba contrato Pero es que tiene 21 años Y es por eso Que no lo puedo traer gratis Pero sí que puedo ficharlo O por la cláusula Que es de 60 millones Teniendo en cuenta Que tiene 57 de valor O podría ficharlo Incluso por menos Ese valor que tiene Porque acaba contrato Incluso podríamos intentar Meter algún portero Por aquí Y Donnarumma Vendría ahora No vendría La próxima temporada Ojo porque Donnarumma Es un jugador muy interesante Por ese factor De que viene ahora Viene ahora Quiere decir Que puedo meter A algún jugador En la operación Ahora bien Habría que ver Si al mirar Le interesa Hulk Si le interesa Moutinho Fabricas Escalante Viviano Habría que ver Si al mirar Le interesa A uno de esos jugadores Pero si le interesase Podríamos quitarnos Uno de esos jugadores En medio Y además Trae a Donnarumma Por un precio Bastante bajo Cosa que no está Nada nada mal Y después por aquí No sé si hay más jugadores Del estilo Donnarumma Arid por ejemplo Tiene 23 Ya podría ficharlo 24 No sé si hay alguno más Vallejo 23 También lo podría traer Guidone Vale Guidone Hay que hacerle en el caso Que Guidone está ahí Porque es el leyendo de Buffon Rikipuis Rikipuis Creo que también Es uno de los que acaba contrato Vale Y también podríamos hacer Algo similar Y con Rikipuis Seguramente me acepten A fábricas O algo así Espero que sí Y también tenemos Estos jugadores Con la interrogación Todos estos jugadores Con la interrogación Pueden ser interesantes Danilo es un jugador Que no tiene mal potencial Ciprien es un jugador Que también tiene Un potencial interesante Linga Por supuesto Meijer También un jugador Con potencial interesante Marco Roos Aip Benazer Ido Bojota Realmente son jugadores Interesantes Todos estos Vamos a esperar De momento Vamos a esperar De momento Vamos al partido Contra la Ajax Y vamos a ir viendo Las medias de todos Me gustaría tener Las medias de todos Tiene futuro Para mi canon El Leganés Por supuesto Candidatos a jugador Del mes Tenemos a Richarlison Del Everton Tenemos a Por la derecha Otro del Everton Que ahora mismo No sé quién es Alex Hunter Y también tenemos A Jordan Lukaku Con la camiseta Del Porto Pero realmente Está nominado Como jugador De nuestro equipo Acaba de fichar Por el Porto El de la derecha No sé quién es Allgate Vale Bueno pues ahí veis A los denominados A jugadores del mes Y Vamos a comenzar Con la FAK Vamos con el equipo titular Que lo hemos reservado Para este partido Y en principio Vamos a avanzar De ronda Somos bastante mejores Que el Ajax Vamos a ver Si conseguimos ganar Y si conseguimos Colarnos en la siguiente ronda De la FAK Es el objetivo Hakimi que marca Si ganamos la FAK Vale Hablamos De que Si ganábamos la Carabao Cup Nos metíamos en el Europa League La próxima temporada Si ganamos la FAK También Vale La Carabao Cup Ya no la podemos ganar Evidentemente Pero sí que podemos ganar La FAK Para ello ¿Qué necesitamos? Pues Necesitamos tener La misma suerte Que tuvimos en la FAK Casi todas las eliminatorias En casa Y si nos toca alguna afuera Que sea contra algún equipo asequible Y con eso Podríamos llegar A meternos En En la siguiente Europa League Pues nada Ganamos al Ajax 2 a 0 Y tenemos aquí Cosas Acuerdos para la cesión De Elmas Vale Vamos a aceptar esta cesión Y vamos a poner al jugador transferible Vamos a aceptar Ponemos al jugador transferible Y Después de eso Sinceramente no sé qué hacer No sé si ponerme a fichar jugadores Fuera de cámara Por cierto Presupuesto Unos 20 millones Es suficiente para fichar a 8 jugadores Que es lo que podemos fichar ahora mismo Seguramente acabaremos fichando más ¿Vale? Pero Ahora mismo son 8 Lo que podemos fichar Y Sin más Vamos a hacer una cosa Vamos a poner al Más transferible Y yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí ¿Vale? No sé si ponerme a negociar fuera de cámara Es para no perder demasiado tiempo No sé cómo lo veis La verdad Pero es que si nos ponemos a negociar Tío Podemos perder Bastante, bastante tiempo Entonces No sé qué hacer exactamente Tío No sé qué hacer Bueno No sé Ya veremos Seguramente en el siguiente episodio Entremos ya de lleno en el mercado Y empiece a A fichar jugadores Durante el vídeo Y ya está ¿No? Hay gente a la que le gusta ver negociaciones Hay gente a la que no A los que no os guste ver las negociaciones Pues lo saltáis por el vídeo Y ya está Premio del torneo que nos dan Y quiero avanzar hasta el siguiente partido ¿Vale? Y ahí el 9 de enero Lo dejamos Realmente da igual Puedo hacer A estos jugadores Los puedo fichar ahora O los puedo fichar al final El más cedido Vale, esto sí es importante Y tenemos una oferta de cesión ahora Por Cucurela No es que me interese demasiado Ciprián tiene 82 No, sí No lo imaginaba Porque con más 82 Me iba a dar la media al juego Hay una oferta de cesión por Cucurela Que vamos a rechazar Y con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y en el siguiente Va a haber muchos Muchos Fichajes Así que espero que os haya gustado este vídeo Que os guste el siguiente Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau